¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, les traigo otro video de los 7 pecados capitales Grand Cross de la versión japonesa Pues hay nueva información de mantenimiento y nuevas cositas al parecer Así que vamos a ver de qué se trata Bueno, tenemos que la información del mantenimiento Bueno, el mantenimiento, perdón, está agendado para las 14 horas del 4 de junio Durará 2 horas al parecer, es tentativamente Recuerden que puede extenderse por cualquier circunstancia Pero bueno, los detalles están anunciados en el sitio web oficial Y pues no serás capaz de jugar el juego Y lo mismo de siempre, que te salgas antes para que tengas tu cuenta bien segura Bueno, ahora sí tenemos la información del mantenimiento Tenemos que va a haber un nuevo personaje Tendremos al SSR Elite de la familia mágica Celdris El Celdris pues nuevo Tendremos que también va a haber un reprint de este, el Blue Flame Combat Suite Set Para Scanor, King Gordito, Merlin y Gowther Celdris de la Piedad, perdón Por aquí dice Honorium, pero bueno En adición, un nuevo pack Tendremos el paquete especial de Celdris Ah, perdón, el periodo de venta de los trajes de combate de los personajes Es a partir del 4 de junio hasta el 29 de junio El nuevo pack El nuevo evento añadido El Trial de Valtra nivel 4 Pues va a estar para que lo puedan hacer y obtener ciertas cositas A partir del 4 de junio hasta el 10 de junio Podemos completarlo hasta 5 veces al día Aquí tenemos la dificultad normal Difícil, difícil, extremo PCD normal PCD difícil PCD difícil Y PCD extremo Eh, dice que han arreglado el problema De que el El, como que el audio O las voces Fueron incorrectamente indicadas en algunas cutscenes En la batalla de evento La ficción de Scanor Eh, la ley de los Del gran pecado, algo así La identidad del Stalker Había, en el capítulo 6, episodio 92 Había tenido un problemita, pero bueno Eh, arreglaron el problema Donde los Tickets de gacha Que fueron terminados En algunos objetos de De Items Podían ser adquiridos Dicen que el cambio de personajes SR y Tickets SR y SSR El cual adquirías De algunas Cajas de objetos Como en el En el Aquí dice que Del 29 de abril Hasta el 4 de junio Si has ganado Un ticket SR y SSR De algunas Cajas de objetos Antes del mantenimiento Como que van a enviar Como que hubo un problemita Con unos tickets Y van a enviarnos Unos tickets nuevos Al parecer No entiendo muy bien eso Pero bueno Eh, van a ajustar Eh, los Los efectos de skills De Eh, deshabilitadores De skills de recuperación Tenemos que En el rango 1 Antes del cambio Solamente daba 220% de daño A un enemigo Y ahora Después del cambio Da 220% De poder de ataque A un solo enemigo Y deshabilita Skills de recuperación Por un turno Así que antes Era hasta el rango 2 Al parecer Y rango 3 Ahora pues Desde el rango 1 puede Eh, el rango 2 Antes del cambio 220% De daño de ataque A un solo enemigo Y deshabilita Skills de recuperación Por un turno Y ahora lo cambiaron A por 2 turnos Y el rango 3 No tiene ningún cambio Así que es la misma Creo que para estos personajes Y sus habilidades Es, son los que tuvieron Ese cambio Eh, van a añadir A añadir a A Zeldris A la Coin Shop No sé si es el mismo Que anunciaron ahorita Entonces Eh, yo creo que sí Porque el otro Zeldris Está en el banner En los pool generales Así que Muy bien Eh, arreglaron La rivalidad de los caballeros Extensión del periodo de venta Del paquete de diamantes Del primer aniversario Por si alguien lo quiere comprar Y bueno Las informaciones de siempre Que, pues el mantenimiento El juego va a ser mantenimiento No puedes entrar Y que te salgas antes Para que Eh, tengas tus datos Bien protegidos Bueno Ahora sí tenemos El nuevo personaje Zeldris Eh, gracias por jugar Los 7 pecados Y bla, bla, bla A partir del 4 de junio El nuevo personaje aparecerá En Eh, supongo yo En la Coin Shop Pero ahorita lo vamos a ver Eh, bueno Según la traducción O la, el traductor google Que yo cheque El primer skill Eh, inflige 450% De daño a un enemigo Y reduce orbes de ultimate Por 3 Recuerden que está Al rango 3 El segundo skill Inflige 360% De daño a un enemigo Y deshabilita Skills de recuperación El ultimate Es el mismo Según su pasiva Si está En lo Si estoy equivocado No me echen la culpa a mi Echen la culpa al traductor Porque yo No sé Japonés Pero según la traducción Dice que Entre los aliados Y los enemigos Que tengan Este, una Un ban Supongo yo Que se refiere a los A los mandamientos Los stacks Creo de los aliados Suben a un 6 Este, por ciento Eh El mandamiento Es el mismo Que el del Celdris Porque pues no Tiene que cambiar El mandamiento Pero yo creo Que la pasiva Hace eso Si el enemigo Tiene un mandamiento Pues tienen restricciones Y eso Pues tus aliados Van a recibir Un 6 Por ciento O que tengan restricción Alguna No necesariamente Este Un mandamiento Pero pues así Dice la traducción Así que Ya más Yo no sé Eh Vamos a adquirirlo En la Coin Shop Muy bien Y bien Si quieren este Celdris Pues ahí va a estar Tenemos el nuevo paquete En donde vamos a poder Comprar A Celdris Más aparte Nos van a dar Diamantes Más aparte Collares de evolución SSR Y materiales De los demonios Para subir a Celdris A partir del 4 de junio Hasta el 29 Disponible una vez Por cuenta Y el precio Es de 100 mil yenes Y aquí es lo que 10 mil yenes Perdón Y aquí es lo que nos va Le estaba agregando Otro cero Pero Perdón El contenido del paquete Es el personaje De Celdris 100 diamantes 6 collares de evolución SSR 30 cuernos De demonio rojo 30 alites De demonio gris Y 30 orejitas Del demonio Grande De gordo De este Flaco Bueno Flaco No Mamado Rojo Precusiones Del primer evento Y si el contenido Este sujeto a cambios Sin previo aviso El personaje Puede ser adquirido En la tienda Platino Los materiales De super evolución También pueden ser Usados Para otros personajes Así que No necesariamente Tienes que No es exclusivo Pues no es de que Compres el paquete Y solamente Para hacer el división No Tenemos Especial GIF O regalos especiales Del primer aniversario A partir del 4 de junio Hasta el 14 de junio Van a enviar Este regalos especiales Del primer aniversario Aniversario A nuestro E-mail Del juego Así que Pues estén atentos Van a enviar 30 diamantes En celebración Y Estampas Una pieza Pues del Meliodas Ese que está ahí Dice que La información De las Bueno Esto fue Del livestream Que hicieron Así que Al parecer Nos van a dar 50 tickets De salta de escenario 5 frascos De recuperación De AP 30 cuernos De demonio rojo 30 alitas De demonio gris 30 orejas Del rojo mamado Un collar De evolución SSR 100 piezas De Lingotes Y Un millón De oro Muy bien 30 diamantes Además Muy poquito Para el primer aniversario He visto juegos Que en su primer aniversario Pues te daban Multis gratis Te daban Muchas cosas Pero bueno A lo mejor Y el segundo aniversario Está mucho más Perrón Pues está el reprint De los Set de trajes De la Flama Negra De combate Que tenemos Podemos comprarlos En 2088 Yenes Cada uno Disponibles Para Scanner El King Gordito Merlin Y Gother Está el line No sé si Podrás comprarlos Con diamantes No creo Pero bueno Dice que si no tienes El personaje Que puede ser Este puesto No puedes Comprar el traje Se vuelve Un set Completo Y no hay Este Venta Individual Ok Ok no Entonces solamente Compras el Set El Traje Completo Por 2080 Yenes O sea Accesorio Traje Y arma O lo que sea Que dé Y por último El resultado De la Finales De la Beta De la Rivalidad De los Caballeros Tenemos Aquí yo creo Los Gremios Que quedaron En los Primeros 8 lugares Que son Estos Kings Leones Y el Resto Que está En japonés Leaves Pero si Joker Cuando Estaban rankeando Confirmamos que había Un error en la selección Del cuarto Y el quinto Lugar En la En los Standings Finales De la Liga de Maestros Y hay una Compensación Diferente En el Orden Actual Ha sido Enviado Ok Hay también Un error En el Ranking Del juego Mostrado Y el Ranking Correcto Está Descrito Arriba Osea Este Que está Aquí En la En la Imagen Como una Disculpa Por el Problema Enviaremos 200 Monedas De caballero A Los Diferentes O las Diferencias De la Cuarta Orden Entonces Bueno Eso es Para los Que jugaron Eso Compensación El Continuo De Compensación Jugadores Que hayan Consumido Diamantes En la Compra De Objetos Relacionados A La Rivalidad De Caballeros Enviarán Todos Los Diamantes Consumidos En la Compra De Pues lo Que hayan Gastado En la Item Shop Item Shop De Esto A Partir Del 4 De Junio Hasta El 11 De Junio Puedes Recibirlo Para El Email Así que Pues no Tienes Excusa Para No Agarrarlo El Número De Diamantes Como Disculpa Es Diferente Para Cada Jugador Hacer El Kile Pues Si No Puedes Decir Es Que Todos Gastaron Digamos Que Yo Gasté 30 Y Otro Gasto 10 Y El De 10 Reciba 30 Pues no Yo recibo 30 Y El Que Gastó 10 Recibe 10 Y Así Muy Bien Pero Esto Ya es Más Para Los Que Juegan Esta Batalla De La Rivalidad De Los Caballeros Pues Muy Bien Hay Unos Eldris En La Coinshop Después De Este Mantenimiento Así Que Si Lo Quieren Vayan Por El Aprovechen Lo Que Va A Estar Ahí Y Pues Nos Van A 30 Diamantes Acá Están Mis Redes Sociales Para Que Me Sigan Y Nos Vemos En Un Próximo Video Adiós